Música 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 ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a Chantel 2014 Hoy domingo de bailecillo Y bueno, en esta ocasión he comido una Edicina Girela Me llamo Edicina Edicina Girela, así que Ya sé, no tiene nada que ver pero la canción me gusta y me la han pedido, algunos nombráticos pocos, pero me la habéis pedido así que he dicho ¿Cuál la voy a bailar? Si la encuentro, porque si me ha ido esta Feel this moment Así que al levantar el culo voy a bailar conmigo, por favor Me gusta bailar saguita, me gusta bailar con dunáticos que es lo suyo por eso lo subo Venga, con una empieza con una empieza, venga va Música 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 que os he parecido estáis cantitos ya de ganar pues los latinos que hayan mantenido y luego el siguiente domingo los latinos os quiero mucho ¡sayunada! ¡sayunada!